El Corazón Dile corazón que es lo que pienso Cuando lo pienso, ya nada pienso Tiene tanto brillo su sonrisa Que cuando él te mira te hace el flor Y sigue sus pasos, igual que un girasol Un vainito de amor La confesión del corazón, hecha canción El grito silencioso por llamarle la atención Al niño que visita mis sueños Dile corazón que es lo que hace Que nada hace y me deshace Dile corazón que es lo que siento Cuando lo siento, todo lo siento Tiene tanto brillo su sonrisa Cuando él te mira te hace el flor Y sigue sus pasos, igual que un girasol Un grito de amor La confesión del corazón es la canción El grito silencioso por llamarle la atención Al niño que visita mis sueños 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 Gracias por ver el video